Acostumbrados al frío de la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, estos artesanos raramuris del municipio de Huachochi no dejaron pasar la oportunidad de conocer las playas de la ciudad de Boca del Río. Por primera vez conocieron una parte de la costa del Golfo de México. A la cabeza de la delegación chihuahuense iba Alejandro Hernández Cruz, el primer indígena raramuri en convertirse en presidente municipal del pueblo mágico de Huachochi. Hace unos días dejó el ayuntamiento y en esta ocasión llegó a Veracruz como promotor cultural de su municipio. Y qué mejor que con su vestimenta tradicional, blusón de manta, una tágora a manera de calzón amarrado a la cintura, una faja y una banda en la cabeza. Los huarachis son tres agujeros, es el de cara de llanta, pues esa es la que usamos nosotros. ¿Y todo es elaborado por ustedes? Sí, sí, nosotros mismos, sí, nosotros mismos. Y lo que nosotros mismos hacemos es la correa, pues esa correa, pues ahí compramos también como, pues hay una señora que curte el cuero, entonces ya compramos para que va a ponerle huarache. La delegación del estado de Chihuahua tendrá participación en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en el World Trade Center. Así es, pues muy contentos de estar aquí presentes en el Tianguis de Pueblos Mágicos. Pues venimos un gran contingente del estado de Chihuahua, nosotros de Huachochis Pueblo Mágico somos aproximadamente 20 personas las que venimos y obviamente pues venimos a difundir nuestro querido Huachochis y a mostrar nuestra cultura rarámori. En junio del año pasado, Huachochis recibió su nombramiento como Pueblo Mágico de parte de la Secretaría de Turismo Federal. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.